¡Muchas atención al grupo de Co-Kiss! Las clases de mesa tenían demasiadas huevas que no me gustan bien. Ah, sí, lo siento. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Nada? Sí, nada. No parece que tuviera nada. No es nada. Ok. Es que es cero. Ja, ya se vio yo. Es que son tontos. Se le ha pasado usándome todo ese tiempo para que maneje su robotito de pacotilla mientras le ha de comer su pitajón en la boca a esa bruja. ¿Pero qué? Tenme una idea. Mira. ¿Mira? Sí, mira. Si será uno tuyo, no será de ninguna otra mujer. ¿Qué hacen ustedes de aquí? Es mi hora de lectura y a mí no me gusta ser interrumpido. Vaya. ¿Cómo? ¿Para cómo? ¿Para dónde? Hey, señor. Estaba aquí hablando con Karen. Ajá. Y le estaba contando que el otro día estaba esperando en las metas y estaba escuchado, cumpliendo, no queriendo hablar conmigo. Ah, qué interesante. Sí, en general, tiene buena onda. Creo que quería conmigo. Decirando a estos dos que yo era gay. Saku, ¿y a mí qué me importa que hayas conocido a un gay? Cero, intensidad definitiva. No estoy en la decisiva. No entiendo por qué me debe de importar que Saku haya conocido a un gay. Estoy tratando de mierda. Bueno, no te estaba demostrarte. Tú también te vas a demostrar en el tema de conversación. Sí. Pero yo no quiero hablar de eso. Así que esta conversación... Sejó. 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 No te estaba. Si fueras gay. Estarías gay. Estoy en la década, ay, no te acuerdo. Seguirías siendo el rey. Si fueras gay. Estarías aquí. Y esto para decir que sí, soy el creyente ¿Qué? ¿Qué? Si fueras puñal, no estaría Tocando te lees en mi canal Aunque sea tu problema Pero si fueras rey, ¿qué? Sería normal Sería que dijera, sí ¿Qué crees? No te conozco y qué Disfruto contigo estar Porque me ha de importar Que te guste por detrás Si fuera bien ¿Qué estarías? No te conozco y qué Si fueras rey, ¿qué? No te conozco y qué No te conozco y qué Disfruto contigo estar Si fuera bien Y decir que no eres tan mal Que naciste homosexual ¿Qué? ¿Qué? ¿Crees? Así fue tu papá y mi mujer ¡Maldito Pérez! ¡Si fueras gay! ¿Dónde están los participantes? Vengan, vengan acá, vamos a presentarlos y a platicar un poquito con ustedes. ¡Nombre! ¡Luis! ¿Cómo? ¡Luis! ¿Cómo se llama el personaje? ¡Cero! ¿Nombre? ¡Marina! ¿Y el personaje? ¡Nombre! ¡Ishi! ¿Esto es el nombre del personaje o el tuyo? ¡Ishi es mi nombre y el personaje es Susaku! Ok, perfecto. A ver, tengo duda aquí de un poco de los... ¿Cómo se logró esto? Con muchas carchas muertas. Ok, perfecto. ¿Y esto? ¿Esto? ¿Esto? Con... De sacos muertos también. Ok, perfecto. Mucha ropa resucitada en cosplay de aquí, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Un gran aplauso para ellos.